Sé que no conoces el número, pero reconoces mi voz Ya que hace tiempo que no hablamos, y yo que no me olvido de vos De aquella noche se me da, ya, pa' le barretto, pa' le guaro Estoy en el mismo hotel, sé que no te has olvidado Esta noche, repetimos, tú fuiste mi estudiante Que mucho aprendí contigo Esta noche, revivimos Sensaciones, posiciones, emociones y todo lo que es prohibido A veces me envuelvo pensando en tu cuerpo Estoy pidiendo más, pero ya estabas consumiéndome Fueron un par de noches que nos revolcamos entre las sábanas del hotel Las botellas de Moe por la habitación, todo regado El aroma a Cadicush con el sexo fue perfumado En una noticia y sin razón, haciendo trisos bien entusiadas Teniendo amigas, tú y yo los tres bien en tu siembra En mi memoria es que algo se molde a tus labios Del primer beso que nos dimos aquella noche en ese barrio Nos seguimos en rola, nos trepamos en una ola y terminaste en Panticito o en Playa de Oro Esta noche, repetimos Tú fuiste mi estudiante Que mucho aprendí contigo Esta noche, revivimos Sensaciones, posiciones, emociones y todo lo que es prohibido Sé que volverás si vas a ser mía Cosa que nunca dejaste de ser Júrame que no pienses en lo que yo te hacía Te traje el sema, sonaba doble Willander Y lo rico que te la bebías Dándote, escuchando, háblame No olvido que tú te crecías cuando eras mi voz cantándote Sé que no conoces el número Pero reconoces mi voz Ya que hace tiempo que no hablamos Y yo que no me olvido de vos Que aquella noche se me da Parle Barreto, parle Guaro Estoy en el mismo hotel Sé que no te has olvidado Esta noche, repetimos Tú fuiste mi estudiante Que mucho aprendí contigo Esta noche, revivimos Sensaciones, posiciones, emociones y todo lo que es prohibido Axel Martínez Sin el Sensei Ryan Roy JP Electronic Dímelo J-Po Cínico Mene Efectivo Montana de Producers Moet Music Observer World Music Directamente del barrio Colombia Meme Álco Hoh ¡Gracias!